El Área 51 es un lugar muy conocido en la cultura popular, principalmente por las teorías de conspiración y la especulación sobre actividades secretas del gobierno de los Estados Unidos. Se encuentra en una zona remota del desierto de Nevada, cerca del pueblo de Rachel. Originalmente, fue utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra Fría para probar aviones y tecnologías secretas, como el avión Spia U-2. Sin embargo, lo que realmente ha alimentado el misterio en torno al Área 51 son las teorías sobre experimentos ultrasecretos, tecnología extraterrestre y presuntos encuentros con vida extraterrestre. Estas teorías se han popularizado aún más gracias a libros, películas y programas de televisión que han especulado sobre lo que podría estar sucediendo allí. El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy reservado sobre las actividades en el Área 51, lo que ha llevado a una gran cantidad de especulaciones y teorías de conspiración. Aunque se han desclasificado algunos documentos que revelan información sobre actividades de prueba de aviones, gran parte de lo que realmente sucede allí sigue siendo un misterio. Aquí tienes 15 hechos insólitos sobre el Área 51. 1. Secreto y clasificado. El Área 51 hectárea ha sido un secreto muy bien guardado durante décadas, con el gobierno de los Estados Unidos negando oficialmente su existencia hasta 2013. 2. Nombre en clave. Inicialmente, se le conocía como, Waterton Strip, y, Paradise Ranch, pero finalmente se le asignó el nombre en clave, Área 51, debido a su designación en mapas militares. 3. Desarrollo de tecnología secreta. Se cree que el Área 51 hectárea ha sido el lugar de desarrollo y pruebas de tecnología altamente clasificada, incluidos aviones espía como el U-2 y el SR-71 Blackbird. 4. Teorías de extraterrestres. El Área 51 hectárea ha sido el foco de numerosas teorías de conspiración que sugieren que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando evidencia de visitas extraterrestres y tecnología alienígena. 5. Bob Lazar. Uno de los reclamos más famosos sobre el Área 51 proviene de Bob Lazar, quien afirmó haber trabajado en la base y haber visto naves espaciales extraterrestres. Su historia ha sido objeto de controversia y debate durante años. 6. Radar invisible. Se cree que el Área 51 hectárea ha sido un lugar de desarrollo de tecnología de invisibilidad radar, lo que permitiría a las aeronaves evitar la detección por parte de sistemas de radar enemigos. 7. Operaciones de vigilancia. El espacio aéreo sobre el Área 51 está altamente restringido, y el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado medidas extremas para mantener alejados a los curiosos, incluida la vigilancia por parte de guardias armados y vehículos de seguridad. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides comentar, dejarnos tu opinión, es muy importante para nosotros. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal. 8. Rutas de transporte secreto. Se han propuesto teorías que sugieren que el Área 51 podría estar conectada a otras instalaciones militares secretas a través de túneles subterráneos, permitiendo el transporte de tecnología clasificada de manera segura. 9. Pruebas nucleares. Se han realizado pruebas nucleares en el Área 51, aunque la mayoría de ellas ocurrieron en el pasado y no están relacionadas con las actividades actuales en la base. 10. Avistamientos de OVNIS. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNIS, cerca del Área 51, lo que ha alimentado aún más las teorías de conspiración sobre actividad extraterrestre. 11. Zona de exclusión aérea. El espacio aéreo sobre el Área 51 está designado como una zona de exclusión aérea, lo que significa que los aviones no autorizados no pueden ingresar al área sin permiso. 12. Proyectos secretos de la CIA. Se ha especulado que el Área 51 hectárea ha sido utilizado para proyectos secretos de la CIA, incluidos programas de espionaje y operaciones encubiertas en el extranjero. 13. Condiciones de trabajo extremas. Se dice que las condiciones de trabajo en el Área 51 son extremadamente estrictas, con empleados sujetos a estrictos controles de seguridad y prohibidos de discutir sus actividades fuera de la base. 14. Base subterránea. Se ha sugerido que gran parte de las instalaciones en el Área 51 podrían estar ubicadas bajo tierra, lo que proporcionaría una mayor seguridad y privacidad para las actividades clasificadas. 15. Turismo y cultura pop. A pesar de su naturaleza altamente clasificada, el Área 51 hectárea ha capturado la imaginación del público y se ha convertido en un tema recurrente en la cultura pop, apareciendo en películas, libros, videojuegos y más. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de ingresar al Área 51 por parte de personas curiosas, entusiastas de los ovnis y buscadores de emociones. Estos intentos a menudo han sido motivados por el deseo de descubrir los supuestos secretos que se esconden dentro de la base. Aquí hay algunos ejemplos destacados. 1. Invasión viral en Facebook. En 2019, un evento viral de Facebook titulado, Storm Área 51, they can't stop all of us, asaltaremos el Área 51, no pueden detenernos a todos, atrajo la atención de millones de personas en línea. Aunque el evento fue creado como una broma, atrajo a miles de personas a la zona cercana al Área 51 en septiembre de 2019. A pesar de las advertencias del gobierno y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, solo un pequeño número de personas se presentaron y no hubo intentos reales de ingresar a la base. 2. Intentos individuales. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de individuos que intentan ingresar al Área 51 por su cuenta. Estos intentos a menudo resultan en arrestos por parte de las autoridades, ya que la base está altamente protegida y cualquier intento de ingresar ilegalmente es considerado como un acto criminal. 3. Buscadores de emociones. Algunas personas buscan emociones extremas y desafíos, y ven al Área 51 como un lugar misterioso y emocionante para explorar. Sin embargo, las autoridades advierten que ingresar ilegalmente al Área 51 puede tener consecuencias graves, incluida la detención y el enjuiciamiento. En resumen, sí, ha habido varios intentos de personas que han tratado de ingresar al Área 51, ya sea por curiosidad, interés en los ovnis o simplemente por emoción, pero generalmente estos intentos no han tenido éxito y a menudo resultan en consecuencias legales para los intrusos. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta este punto del video. Es genial ver que hay personas como ustedes que tienen un interés genuino por la información y disfrutan explorando temas intrigantes como el Área 51. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su tiempo y su atención. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si les ha gustado este contenido, los invito cordialmente a compartirlo para que más personas tengan la oportunidad de descubrir y disfrutar de nuestro canal de YouTube, Hagave Mix. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad. Espero verlos pronto en nuestros próximos videos. Hasta luego.